Este viernes es el último día que tienen los contribuyentes de Pérez Celeón para presentar las declaraciones de patentes. Esta gestión se realiza en el Centro Integrado de Atención Tributaria de la Municipalidad. Cabe indicar que esta declaración puede ser presentada también por los medios electrónicos, utilizando la página en Internet del municipio pereceleon.go.cr. Para estos casos, el formulario debe mostrar la firma digital del patentado y adjuntarse los documentos pertinentes. Si el trámite lo hará presencialmente, el horario de atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información, puede llamar al número telefónico 2720-6687.